lección 279 la libertad de la creación garantiza la mía como se entrena un curso de milagros hoy a cada hora repetimos la libertad de la creación garantiza la mía pasamos un rato por la mañana con este vídeo con el curso si quieres puedes repetirlo a la noche de este vídeo para volver a repasar la lección y cumplir así con el estar con el curso también por la noche pero sobre todo te dejé grabado el tema especial que nos ocupa así que te voy a dejar un link al final del vídeo para que después de hacer la lección de hoy escuches ese tema especial que nos tiene preparado nuestro aprendizaje durante 10 días la libertad de la creación garantiza la mía y nos dice se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de dios no abandonó a su hijo únicamente en sueños parece él estar aprisionado en espera de una libertad futura si es que esta ha de llegar pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar ahora él es libre porque he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y dios me ofrece la libertad ahora porque he de seguir esperando mi libertad encadenada cuando ya he sido liberada de mis cadenas y dios me ofrece la libertad ahora te repito la pregunta porque he de seguir esperando mi libertad cuando ya he sido liberado y dios me ofrece la libertad ahora si no sabes por qué te recomiendo la oración que nos da el curso para que la unas a cada hora de tu práctica hoy aceptaré tus promesas tus con mayúscula hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas mi padre ama a aquel a quien creó como su hijo me negarías entonces los regalos que me hiciste la libertad de la creación garantiza la mía eso es lo que vamos a repetir a cada hora durante el día de hoy te mando besos, bendiciones y sobre todo recordá suscribirte a este canal y compartir este video te mando un beso te mando un beso y te mando un beso